Desde tempranas horas de este martes, los transportadores del servicio de busetas en Barranca Bermeja han decidido adelantar plantones especialmente dirigidos contra el transporte informal. Sabemos nosotros como empresa que socios de transporte San Silvestre pues están manifestando los inconvenientes que se están presentando en el sector transporte de las situaciones que están viviendo los transportadores en este momento. Entonces por medio de esta forma que están haciendo, de estos plantones, pues los señores socios de transporte San Silvestre pues están dando a conocer a la comunidad de Barranca Bermeja y al señor alcalde verdaderamente por lo que están atravesando. Pero yo como gerente de transporte San Silvestre le puedo decir que nosotros como empresa no estamos en contra de la administración distrital, para nada. Queremos tener con ellos un diálogo fluido y que verdaderamente se tomen las medidas necesarias para que nos ayuden al sector. Reclama este gremio ser atendido según una mesa de trabajo por parte del alcalde Alfonso Erasmarrica y del director de tránsito y transporte Gustavo Angarita. También le pedimos a la comunidad de Barranca Bermeja verdaderamente ayudan a este sector, que nos ayuden porque se requiere de la colaboración de los barranqueños para que tomen el transporte legalmente constituido. Entonces nosotros como empresa tenemos unas peticiones para el señor alcalde pero queremos en un escenario sin ningún problema, sin ninguna amenaza, ningún estilo. Estamos abiertos para el diálogo con el señor alcalde. Sabemos de la disposición de él para el diálogo. Estamos esperando en estos días pues podernos reunir con él y manifestarle los inconvenientes o las necesidades que tienen tanto los socios, conductores y nosotros como empresa. Los plantones realizados durante la mañana de este martes han consistido en bloquear transitoriamente la entrada al sector céntrico de la ciudad o sector comercial.